El Día 24 El Día 24 de diciembre, Inesperado intenta tocar en la calle para promocionar... Estamos ante el Gran Gono Para promocionar su primer disco a Masúa Ante el Gran Gono de la... de la... de la... ...pupia o lápima esa del... Espli... Camino a la Plaza Mayor Es por culpa de la banda Tengo licencia Tengo licencia, señor Bueno, estamos ya en clase... en la calle Mayor Rumbo a Plaza Mayor, donde seguramente no habrá ningún policía Estaba yo a los 38 Tocando siempre rock and roll ¿Qué debo hacer? Corromper mi mente sana Y aceptar Ser el cabeza visible El jefe al que todos señalan Un pez gordo al que todos insultan Por el estoque a todo el mundo... ¡Venga! ¡Venga! Y hoy... Las guerras se terminaron Las deudas se acabaron Y no hay exotación Y hoy... La política ha callado A George Bush desterraron Y se han puesto a llorar Y... ¡Venga! 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 Las saltaduras Que antes ahogaban Ahora son rosas En nuestro jardín Dimos perdón Y un mundo nuevo comienza así Gracias 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 Gracias